¡Suscríbete al canal! ¡Ah, tiempo joder! ¡Eh, pues vamos a farmear esa media hora que me queda, güey! ¿Vamos a farmear o qué? ¿No quieres ir a farmear? ¿Qué? ¿Qué te necesita para farmear la madera o qué? Necesitas un hacha, padre, nada más. A ver, es... ¡F***! Y es lento. ¿Quién sabe dónde farmear este scrap? Un chingo de scrap, güey. Pues vamos, 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 vamos. ¡Ey! ¿Qué haces ahí, hijo de la verga? ¡Métele un plomazo a la gente! ¡Pues sí, güey! ¡Déjale, mete un plomazo, no va por metiche, güey! ¡No me vayas a matar, tumtum, que ya sé dónde viven, güey! ¡Qué vale, verga, el pedo! Te quedan 33 minutos, imagínate que vengan cuando ya no tenga nadie tiempo, güey. ¡Hijo de la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Salió otro drop, ok! Pues vamos a la verga. A ver. No, es como de zombies, güey, por la ciudad. Vamos a... Los zombies dan un buen de luz también, güey. Sí, güey, por eso era lo que les decía, yo quería la ciudad. ¡Vamos, pues, vamos! Me quedan media hora, güey. ¿Pero vamos a las culeras o nos llevamos las insanas? No, pues yo tengo pura culera, güey. No tengo insanas, güey. Ah, bueno, pues esto me va con la culera, entonces. Voy a guardar si van a achatar aquí, güey. Este... No tenemos radio, güey. Yo sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! A ver, si quieren, vamos a enverguizar... Déjenme... ¿No trae ni una radio nadie? Yo traigo la mía, nomás. Mira, métete a la radio 27. Pregunta por el que vende las armas, güey. Y a ver si nos topa por ahí. ¿Y ustedes tienen chalecos, güey, o no? Verga, güey. ¿Pero y con qué vamos a pagar si no tenemos dinero, güey? Yo pago, yo pago, yo tengo. Yo creo que tengo como mil. En la radio 27, ¿dijiste? Sí, 27. Pregunta por este verga. Dice, viejo, Anel, las armas. Tenemos una... Comprarlo, lo que sea. ¿Cómo se sacan, güey? Póntelo en el inventario como un arma, güey. No, 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 pero, o sea, ¿dónde sacas los chalecos, pues? Ah, en la munation, güey. Hay munation, ya sabes. A la verga, no hay barra de chaleco, o sea, es... No, ajá, no te muestra. Es el pedo, saco, güey. Qué mamada. Pero bueno. Le recomiendo que se pongan el casco porque están acá en headshot, güey. Con este casco. Ah, no mames. Y los primeros balazos te bajan muy poco. Ajá, güey. Por eso todos traen el casco. Ahí está la vida. Bueno, 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 bueno. Me copian. ¿Te contestó el verga o no? No, no me ha dicho nada. Yo tengo radio también allá, si quieren... Pero vamos a los vergazos, pues. Nos comunicamos por señas. El señor de las pistolas está por ahí. Oigan, pregunta, güey. Si pierdes el carro, ¿qué pedo, güey? Porque yo había perdido... 26, radio 26. ¿Tú me vas a ver? Tengo dislexia, güey. Ah, pues valió ver el carro, güey. Pero no se puede guardar ni nada, porque hay un lugar para sacarlos, güey. Sí, pero si... Ajá. Pero si lo pierdes o se te explota, pues ya valió madre. Ya no lo puedes guardar. Bueno, algunas, señor de las armas, está aquí. Decía... Sí, ahí en el... Sacar vehículo incautado. En el sacadero, ¿no? Sí, sí, pero hay dos. El punto donde lo guardas y lo sacas, pero hay uno que dice... Sacar vehículo incautado. Ah, no mames. Ah, igual es el que... Ah, ok. Pero yo tenía tres camionetas y me las tumbaron, güey. A ver, déjame checo el mapa. Bueno, 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 bueno. ¿No contesta el puto? No, no contesta nadie, güey. Está hasta la ciudad, güey. Te tienes que ir como para base militar, ¿sabes o no? Igual tal vez si nos tomamos gente nos vayan a meter la rienda por las pistolas plurales que tenemos, pero guerreamos, güey. No, creo que baja de una bala en la tres. También es una mamada, güey, que no sepas cuántas balas te quedan en el cartucho si ya recargaste. Eh, mira, cuando hagas esto, güey, mete tu pistola en el inventario normal, o sea, quítalo de los números y pon tu mouse arriba y te sale cuánta munición tiene, güey. ¿Ya? Ya, ya, capiche, capiche. Ahí, ahí sale la munición. Supongo que mañana van a implementarlo los chalecos, lo que no se vea el chaleco. Eh, no sabe nada. Ahí no más adelante, ¿no? A la izquierda. Tengo yo. Eh, a ver, la sequía le da un mapa, güey. No, 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 no. Era el de atrás, era el de atrás. No, ya, la cae. Me resta un chingo. Te puedes ir todo derecho y luego a la izquierda. Ah, sí, por atrás, sí, sí, por donde tú dijiste, por ahí puedes ir, güey. Ajá. Yo estoy bien pendejo para las orientaciones aquí, güey. Creo que he jugado un vergaso esta mierda. No me pierdo. ¿Y ya lootearon drops o no, güey? No, pues ahorita andamos en uno. ¿Y uno? Y me mataron a mí. No, güey. Creo que no sé qué vaya a salir ahí, güey. Salen cosas para craftear porque he looteado un chingo y no me salen cosas para crafteos. ¿Han looteado drops? Tengo blueprints de todo. No, no, no. Drop no ha ido, güey. Estaba solo, güey. Me iban a meter toda la red. Es que esa madre debe decir al momento que se oye movernos en chinga, güey, porque llega la gente, güey. Sí, ahorita está campeando el drop. Llegaron dos güeyes. Un vato se bajó a luchar. Y le quedó una berriza, güey. A la verga, no, 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 no. Era la cosa del dinero esa, ¿no? Sí. Ahí armas de ese armario, ¿cómo se llama? Armory ahí, güey. Vamos en la madre. Porque el otro donde estamos viendo ya lo lootearon, güey, ya no sé. Delta, ponme un chaleco en el maletero, güey, por favor. Verga, nada más traje. A ver, tengo uno, güey, te lo va a dar, ¿eh? Pelotearon esas madres. Vamos poco a poco y las levantamos. Sí, güey, nos bajamos antes. Sí, si no sale el headshot, güey, remátenlos. Porque luego les da headshot y como que no se mueren. Sí, se levantan los dos. Sí, va. Está bien raro. Está abajo para arriba. Porque arriba no hay protección si le vamos por la montaña, güey. Sí, sale. ¿Dónde era? Más adelante, ¿no? Sí, todavía falta, todavía falta. Fáltese, güey. Falta, güey, falta. Porque la donde estamos yendo, güey, ya... Ya, 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 ya. Salió, verga. Vamos, vamos, vamos. Lo hagas para abajo. Están peleando con alguien. No, no, están disparando a nosotros, güey. Nos están disparando a nosotros. Si quieres por aquí, nos cubrimos con la montañita. Quiero, quiero, quiero. La verga, me dieron una pelotera. Remátalo, remátalo, remátalo. ¿Dónde está el verga? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Todo bien, todo bien? Es que hay que ir adelante. ¿Eres un doctor, Tuntún? No. ¿Mande, mande? ¿Eres un doctor? No, no soy, güey. ¿Me escuchan, güey? Sí, sí, sí. Me compré unas madres, güey, pero... Pensé que eran para curarme, pero es para revivir, güey. Les voy a pasar un... A ver. ¿Ten, güey? Por si me muero o me reviven, a la verga si no traigo vendas, güey. Pensé que eran vendas esas mamadas. Ah, ok, ok, güey. Son para revivir, a la verga. Mira, nos podemos llevar este carrito, güey. Ya chingamos. Huevo. No hay niveles. ¿Qué, qué? ¿Romper qué? ¿No traen vendas estos, güey, cercas? No, güey. Eh... Aquí está un ammunition, es el pedo, güey. ¿Y cómo entramos? ¿Y qué pedo? Es que entramos, miren, espérenme. No, yo ando bien verdeado, güey. Entramos, looteamos, y cuando se rompen las estas mierdas, es como una alarma y empiezan a llegar los NPCs, güey. Ah, ok. Entonces, este, si se arma un desmadre. No sé... Vamos a darle, güey. ¿Quién entra, güey? ¿Quién entra? Ajá, ¿quién entra? Y los otros cubrimos por afuera, güey. A ver, yo entro, pues. Yo entro, güey. Ah, bueno, bueno. Bueno, si me dan venitas, yo me he quedado ocurriendo. No hay venitas, güey. No hay venitas. Métete, métete. Salió, verga. Dale, pues. ¿Y a qué horas llegan tú, Delta, la gente? Llega rápido, güey. Llega rápido, llega rápido. Así que ten cuidado. Igual, Ferro, si puedes agarrar todo. Son como tres, cuatro luts. Dale, se envergiza, güey. No me puedo subir a este carro, güey. ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Dile a tu compa que no dispare, güey! ¡Dile a tu compa que no dispare! ¡Que no dispare! ¡Dile, dile! ¡Oye, el otro que venía contigo, compadre, ¿dónde está? ¿Estás bien? No te pegamos ni un tiro. Sí, no, porque el coche está abritado. Ah, ok. Entonces, estás bien, estás bien. Ok, ok, ok. Este coche, recordad que es del bubo negro. ¿Del qué? ¿Del qué, perdón? El bubo negro. Ah, ok. El de las armas. ¡Ah, usted es el de las armas! ¡Órale! Una disculpa, eh. Una disculpa. ¿En qué radio anda para luego recibir esos servicios? El de las... A 26. Ok. Bueno, ahorita le echamos una llamada. Perfecto. Gracias. ¡No! ¡Soy yo, soy yo! ¿Qué pasó? ¡Ah, yo lo puedo vivir, yo lo puedo vivir! ¡Chil, chil, 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 chil! ¡Ay, Dios mío, por favor! Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, Dios mío, por favor, que me muero! Lo estoy curando, lo estoy curando. ¡Voy por la camioneta en chingada! ¡Abre, dale, dale, dale! ¡Dile que venga! ¡No! ¡No lo quería matar! ¿Pero quién era ese güey que llegó disparando, Chad? ¡Me pegó un plomazo a la verga! ¿Alguien vio que me pegó un plomazo? ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo lutear ahí dentro, güey? ¿No hay nada, verdad, güey? No, ahí no. Le tumbé 16 chalecos de ese viejo, güey. ¡No mames! Lo reí porque lo maté sin querer, güey. No lo quería matar, güey. Ahí te regalas uno. Blindado, güey, blindado. ¿Llegó un blindado insano? Sí, güey. ¿Y los lutearon a todos o qué? No, no, no. El vato dice no. Levantó las manos que con él no era el pedo. Y se fue a la verga. De hecho, era donde llegó el ruco, güey. Sí. El ruco se metió en verguiza, güey. Pero es que había una mochila ahí. Ahí se va y se la tumbé yo. Pero adentro no vi nada de lutear, güey. ¡No mames! Sí, tenía 10 chalecos y ese pedo. O sea, no era de loot desde ahí, güey. Sí, sí, sí. Se me hace que esos vergas... Como se han recién luteado, güey. Ah, lo lutearon ellos y se murieron. Ah, exacto, güey, exacto. Lo mataron. Porque, ¿te acuerdas? Llegó un encuerado ahí, ¿viste? El que mataron en la entrada. No, ese güey era... No, era en el PC, era en el PC. Sí, apareció en la nada. ¿Luteamos aquí o qué? Luteé dos pistolas, güey. Y nueve chalecos, güey. Podemos lutear un poquito aquí, güey. Lo único pedo es que no tengo vendas a la verga. Perdón. Vamos a la... Rápido de la chinga. Voy a comprar vendas de la chaleca. Puro MG. Mi carro G63. La posibilidad de lute es para mí, porque yo soy... Yo soy explorador, seguro. Debería de lutear más rápido, pero le vale verga. Me caga que diga que no... Sí, ya sale el plano. ¿Cómo que no hay espacio en el inventario? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Delta, espérame! ¡Delta! ¡Delta, espera, güey! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora sí! ¡Tremate, gordo! ¡Atropella, atropella, atropella, atropella! ¡Ayuda, Ferruzga! ¡Tremete, güey! ¡Date, date, date! ¡Yo formeo! ¡Date, vete, vete, vete! ¡Vale, vete, vete, vete! ¡Atropella, atropella! ¡Vamos a ayudar, vamos a ayudar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡Párales, tontón! ¡Párales, güey! ¡Wey, me quedan 15 minutos pa' lootear, güey! ¡P'irme a la verga a la casa! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Ahorita terminamos esta onda! ¡Ponle pelos, Dundum! Los zombies están desapareciendo, eh ¿Por qué dice que no tengo la maldita? ¿Ya se me acabaron? ¡No, güey! ¡Está, güey! Dicen, no tienes el arma en la mano Es una puta mamada ¡Pinche Delta, te mueves un chingo! ¡Pinche Delta, güey! ¡Pinche Delta, güey! ¡Pinche Delta, güey! ¡Pinche Delta, güey! ¡No disparan mi puta pistola! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Not yet, un, un. A la verga Son un chingo, güey Hay que irnos, no A ver, si yo no tengo gas de vida Si quieren lo tengo, güey Mátalos de enfrente, güey Me quedan 15 minutos, güey Yo estoy looteando, yo estoy looteando, yo estoy looteando, yo estoy looteando Igual les dio un medkit, güey Ah, pero el peor es que si tarda en... Pues creo que agarramos más loot aquí, güey Verga, chatarra ¿Cuánto llevo? Ah, se está enterrado What the fuck? Ah, 70 de chatarra, güey Ahora sí, padre Pa' la casa, güey ¿Por qué? Buena, buena, perro, buena Eh, me quedan 7 minutos Hemos que llegar a la casa, güey Vámonos Estoy curando dentro de la cabañita Aquí te curas, pa' Recuperas vida A huevo A ver si vienen más zombies Ahí salgo Nah, todo bien Toma, le dimos una guaypeadíotote, eh Sí, el peor es que se desaparece un chingo, güey Y mi compa Esta mierda la voy a dejar Pues ya ando listo Para ir para la casa, güey Ya Con mi pedo, chatarra mía Se va a acabar mi tiempo Fuga, fuga la oruga Con mi pedo, chatarra mía